¿Qué tal chicos? Buenas a todos, ser bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo de Stellaris Overlord, creo que este es el segundo diario completo, que es el jueves pasado, o sea que por así decirlo, esta semana tenemos dos diarios de desarrollo en el canal, porque eso no lo puedo traer en su día, porque como ya sabéis he estado un poco malito y eso, pero bueno, ya estoy mejor, y hoy vamos a hablar de los prospectos especiales, lo han llamado, ¿vale? ¿Vale? Recordad que la semana pasada estuvimos hablando de los contratos de subyugación, vimos algunos edificios también, así que hoy vamos a ver un poquito más de ello, pero hoy vamos a ver a los baseos especialistas y echar un vistazo profundo en el prospectorium, nos van a enseñar algunos edificios nuevos extra, y nos revelan también los nombres de 5 orígenes que van a venir con la expansión Overlord. Bueno, en primer lugar nos dicen que tendríamos que tener una interfaz para, en la que ver toda la información de nuestros acuerdos con nuestros vasallos, también, bueno, dice que va a ser una ventana a la derecha del panel de contactos, como estamos viendo aquí, ¿vale? Tenemos el panel de contactos, pues tendremos una nueva ventana en la que hacer clic, que se llama Acuerdos, Agreements, ¿no? En la que hacemos clic y vemos, como veis, pues toda la información de nuestros vasallos, ¿vale? También nos va a dar información de los vasallos de nuestro señor, en caso de que nosotros mismos seamos un vasallo, y nos va a permitir explorar los términos de los acuerdos. Nos va a permitir saber si podemos tomar ventaja del número de edificios que podríamos tener, ¿vale? Y también nos va a dar algo más de detalles en los impuestos o los tiermos que nos deberían pagar los vasallos, ¿no? Bueno, vamos a dar un vistazo más detallado a esto. Vale, vemos que nos está costando los puntos estos de diplomacia. Vemos la capacidad de edificios que podríamos tener, que esto ya sabéis que es bastante importante. Y efectivamente vemos, por ejemplo, que este es un Escolarium, que si lo recuerdo mal, este estaba centrado en sacar más tecnología. Este sería el de obtención de mayor minerales, este el de ganar más lealtad, y este creo que es algo más defensivo, ¿vale? Y vemos lo que está contribuyendo, que parece que es de cero de todo. Y los edificios que tenemos, ¿no? Y cuántos edificios podemos tener, y un poquito más de información, ¿no? Como, uy va, perdón, que nos hemos ido, ¿vale? Como, pues que tienen la integración de vasallos prohibida, tienen voto restringido, etcétera, etcétera, ¿no? Y bastante información, y le podremos echar un vistazo facilito desde esta interfaz, lo cual está muy, muy bien. Bueno, aquí nos presentan los tres imperios especialistas. Tío, juraría haber comentado esto ya, igual es que leí el diario Desarrollo y no grabe el vídeo, ¿vale? Pero bueno, aquí tenemos tres tipos de vasallos especiales, que son una forma avanzada de vasallaje, estos imperios especialistas. Y hay tres tipos en Overlord, en primero es el Bulwark, que es un bastión defensivo que deja la adquisición de recursos básicos a otros. En segundo lugar, el Prospectorium, que tiene excelencia en la adquisición de recursos, pero tiene muy poca investigación. Y finalmente el Escolarium, que se especifica en la investigación, pero confía en sus aliados para el apoyo diplomático, perdón, el apoyo militar. De forma similar a como funcionan las federaciones, que avanzan o se degradan en función de la cohesión, los imperios especialistas van a ir mejorando en función de su lealtad, ganando mejoras y reforzando sus bonus y penalizaciones conforme suban a través de los distintos tiers, ¿no? Bueno, tras negociar un acuerdo especialista, va a tomar algo de tiempo para que el vasallo se convierta en un tier 1 de su especialidad. Y esto está basado en su compatibilidad ética con el tipo especialista y con el tamaño del imperio del vasallo, ¿vale? Obviamente, pues, hay ciertas penalizaciones que nos van a evitar que se nos dé especialmente bien algunas cosas u otras, pero bueno, esto yo creo que tiene sentido, ¿no? Algunos acuerdos estarán bloqueados o tendrán valores mínimos. Por ejemplo, el contrato del bulwark. El bulwark, es que yo creo que bulwark existe en español, pero sería algo así como un bastión, ¿no? Es que bulwark... El baluarte, el baluarte, el baluarte, tiene más sentido en español. Vale, pues el baluarte. Un contrato de baluarte, por ejemplo, debe incluir subsidios de recursos básicos por parte de su señor y un pacto defensivo por parte del vasallo. Y, por ejemplo, el prospectorium debe proveer un diezmo de recursos a su señor a cambio de subsidios de investigación. Estos términos mínimos se aseguran de que, de cubrir algunas de las deficiencias para que puedan seguir funcionando los países. Bueno, vamos a echar un vistazo al prospectorium, ¿no? Aquí estamos viendo uno de nivel tres. Vemos aquí los tres tiers y los distintos bonos que deben ir otorgando. Se llama Noringa Citizen Compact. Son caracoles. Bueno, aquí nos están enseñando que da cada uno de los tiers, ¿ok? Vale, vamos a mirar el de nivel uno y el de nivel tres, ¿no? Para ver la diferencia. El de nivel uno nos mete menos coste de las estaciones mineras, más créditos energéticos, más minerales, más aleaciones y más generación de recursos estratégicos. Pero una aprensión del 30% a la investigación. Y el de nivel tres nos da un menos 50% de coste de construcción de estaciones mineras, más 30% de minerales, más 30% de energía, más 30% de aleaciones. Y más 30% de recursos estratégicos, eso sí a cambio de un menos 50% de investigación. Me parece muy tocho, ¿eh? Muy tocho todo. O sea, está muy chulo. Está muy, muy chulo. Incluso cuando solo están comenzando, tienen una aprensión muy grande de investigación y bastantes bonos de producción. Y conforme se hacen más especializados, la magnitud de cada uno de estos se incrementa. Bueno, y vemos aquí los perks, ¿no? Que tienen los depósitos de prospectorium, más posibilidad de encontrar recursos, que sean minerales y energía. El descubrimiento de recursos ahora da uno de los distintos recursos, recursos especiales. Finalmente los recursos avanzados. Qué tocho, ¿eh? Qué tocho, chavales. Está muy guapo. Los prospectorios tienen la probabilidad de descubrir nuevos de recursos o incluso nuevos depósitos cada año. Y la variedad de cosas que pueden descubrir se incrementa conforme van subiendo de nivel. Estos descubrimientos producen un proyecto especial que puede ser explotado por una nave de construcción. ¿Implica eso que lo tenemos que hacer nosotros como jugador? O sea, entiendo que nosotros como jugador, obviamente, si somos uno de estos, lo podemos ver, ¿no? Pero si nosotros como señor, por ejemplo, tendremos que hacerlo solo los vasellos o lo harán ellos mismos. Bueno, como puede ser esperado, con el paso del tiempo les va a ayudar bastante a encontrar una gran cantidad de espacio. Si quieres que sigan encontrando cosas. O sea, que entiendo que sí, ¿no? Que la propia IA va a encontrar cosas de estas. Está muy chulo eso. O sea, que conforme pasa el tiempo, son mejores los prospectorios. El señor también gana un bonus por tener al menos un consejero de cada tipo de especialistas. Tener una docena de prospectorios incrementará el beneficio de los consejeros de prospectorio. Esto es básicamente un bonus que da menos coste de construcción y más velocidad de construcción. El tercer rasgo del tier 1, el suministro de prospectorios, está relacionado con la red de hipervías, supongo. Y hablaremos de esto en un futuro de desarrollo, ¿no? Pues bloquea tecnologías posibles de investigación. Vale, de minería y tal, ¿no? Los tier 2 y 3, los prospectorios, ganan investigaciones permanentes, opciones permanentes de investigación que pueden tener, bueno, interés potencial para ellos, ¿no? Y es muy tocho, o sea, es una locura lo que pueden acabar produciendo estas cosas, ¿no? O sea, entiendo que con este DLC va a haber más recursos en la galaxia, sí o sí. Me pregunto si habrá mayores proyectos en los que embarcarse para gastar recursos, ¿no? O sea, hemos que va a haber nuevas estructuras, ¿no? Y nuevos edificios que hacer. Sus líderes, incluyendo aquellos empleados por ellos mismos, ganan también rasgos específicos, especiales, perdón. Esto es además de otros rasgos que puedan tener. Fijaros, ¿eh? Los gobernadores ganan un rasgo único extra, uno de estos. Menta un montón la producción, baja el mantenimiento de trabajos. Qué locura, ¿eh? Tío, está muy guapo, tío, el puto Stellaris. Entonces, gobernadores del prospectorio. Y pueden comerciar con su señor a través de acuerdos diplomáticos. De acuerdos comerciales, perdón. Cuanto mayor sea la habilidad de los líderes, pues irán valiendo más, ¿no? Ah, o sea, nos pueden acabar dando... Los gobernadores con un rasgo del prospectorio pueden ser comerciados con el señor. O sea, nos pueden acabar dando alguno de estos gobernantes. Qué chulo. Qué chulo, qué chulo. El último rasgo del tier 3 les permite reemplazar las características agrícolas con más distritos minores. Ayudándoles a alimentar las forjas hasta que se conviertan en, bueno, industrias supermeratochas, ¿no? En potencias industriales, ¿no? Internamente hemos encontrado que estos imperios especialistas proveen un estilo de juego cooperativo bastante interesante. En el cual múltiples imperios pueden trabajar juntos para cubrir las deficiencias unos de otros. Bueno, nos van a enseñar más edificios. Entonces, vemos aquí la guarnición del señor. Cuesta 400, 2 de mantenimiento, hay menos crimen y más lealtad. Con el paso del tiempo, más lealtad mensual. Está chulo. Vemos el campus satélite. Cuesta 400, 2 de mantenimiento, 2 trabajos de académicos. Los académicos del señor... Es que cuando hablo del señor, tío, es como que estamos hablando de Jesús o algo, tío. Es un poco random. Es que diría del dominador, ¿no? Pero suena incluso más raro, tío. Pero me entendéis, ¿no? El... El... Sucedano de una relación de vasallaje, ¿no? En fin, vemos que estos trabajos producen 3 de cada... Bueno, producen 9 de investigación, básicamente. Se mantienen con 4 de bienes de consumo y producen 21 de investigación para el señor. Qué locura. Qué locura, tío. Oficina de reclutamiento. El reclutador... Vale, eh... Da 10 de capacidad naval y 2 trabajadores de reclutadores del señor. Estos reclutadores del señor proveen al vasallo de ejércitos defensivos. Es decir, que pueden producir 6 soldados más, creo. Son bastante caros de mantener. Serán muy buenos, supongo. Bueno, cada uno de estos, no lo estoy comentando, pero tiene sus distintos requerimientos. Por ejemplo, este que hemos visto tiene que tener la cívica de servicio ciudadano. Ah, es una idea de hoy este del EF, tío. A ver qué es esto. El cláter experimental se desbloquea por el origen de nacimiento calamitoso y permite al señor Litoideo probar una nave colonial de asteroide en un espacio conveniente dentro del planeta de su vasallo, tío. Dice, menos cambio de lealtad, produce investigación y trabajos de minero, produce 22 de producción. Y dice que las naves coloniales pueden explotar. Qué guapo, tío. Que vemos cómo explota. Y tardarán meses en reparar el planeta. Dice, cero coste, cero mantenimiento, ciencia gratuita, no hay ninguna pega, ¿no? Bueno, excepto cuando hay, ¿no? Que es cuando petan las naves estas. Bueno, aquí estamos viendo otro exclusivo para los cultos de la muerte, que es el santuario sacrificial. Dice que produce dos trabajadores de iniciado mortal del señor, o algo así. Producen unidad, ¿no? Unidad, un poco de ciencia y algo de amenidades. Interesante. Bueno, aquí estamos viendo uno de máquinas, ¿no? Que se llama procesamiento distribuido, o procesador distribuido. Menos lealtad. Y cuatro trabajos de esclavo. De esclavo mental. Estos trabajos de esclavo mental producen investigación al señor. Bastante tocho también, ¿eh? Qué guapo. Tiene mantenimiento de comida. Y aquí estamos viendo el santuario orgánico, o algo así. Diez de mantenimiento de bienes de consumo. Y produce cinco trabajos de trofeo orgánico del señor, o algo así. Y nos da lealtad. Y estos trabajos producen felicidad, unidad. Y no tiene mantenimiento para el vasallo. Está guay. Bueno, cinco orígenes nuevos. Creo que no nos especifican qué hace ninguno. Lo harán más tarde, supongo. Simplemente nos dan nombres. A los cinco orígenes que nos presentaron, que nos dijeron que iba a haber con el DLC. El primero de todos se llama Imperial Fibdom, que traducido claramente significa Feudo Imperial. El segundo se llama Maestros del Velo. Maestros de la Sabana Santa. Slingshot to the Star. Slingshot es un hondero, ¿no? O una onda. No sé cómo lo traducirán esto. Tirachinas a las estrellas. Ni puta idea que sepa significar esto, la verdad. Subterráneos. Y Mente Colmena Progenitora. Tengo curiosidad por ver en qué consisten. Dicen que cada semana nos van a enseñar uno de estos en detalle por nuestros amigos de la comunidad. Entienden todos que lo van a revelar streamers o algo así. Habrá que estar atento, ¿no? Habrá que estar atento. Igual han revelado alguno ya. Dicen que la semana que viene nos van a enseñar nuevos enclaves. Nos van a hablar más en profundidad del baluarte. Ya sabéis el tipo de base especializado. Más edificios. Y que hizo incluso una nueva ventaja de Ascensión. Ok. Vale, me pregunto si algún streamer o algo habrá revelado alguno de estos orígenes. Si alguien lo sabe, por favor, que lo diga en los comentarios. Si le podemos echar un vistazo en algún vídeo o algo. Lo agradecería. Un poco más que decir. Muy chulo esto. Nos vemos en el siguiente vídeo, chicos. Chao, chao.